¡Suscríbete al canal! Esto es lo que pasa. Este martes el Senado adelanta el trámite sobre un proyecto que permitiría extender los beneficios de desempleo por tres meses más a personas cuyos beneficios terminaron el 28 de diciembre. ¿Cuántas personas se beneficiarían? 1,3 millones. ¿A qué costo? Estamos hablando de 6,4 mil millones de dólares. Vamos con Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute. Como siempre, Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Ok, estamos de acuerdo. Vamos a ponerle las cosas claras a la gente. Tú estás en desacuerdo que se extienda, que se haga una extensión de este seguro de desempleo a las personas que llevan desempleadas por más de seis meses. Yo te voy a dar unos argumentos para ver si tú contradices esto. Estamos de acuerdo, vas a decir, Javier, primero el desempleo está en el 7,6%, ha bajado considerablemente. Pero tú sabes lo que me llama la atención, es el desempleo a largo plazo, más de seis meses. Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas. O sea, hay cerca de 10 millones de personas que están desempleadas, casi el 40%, 4 de cada 10, llevan desempleadas más de seis meses. Lo cual tú tienes ahí un problema estructural. Por otro lado, tienes el tema de la demanda. De alguna forma, incentivarías la demanda dándoles a esta gente que tengan por lo menos una ayuda temporal. Te pregunto, ¿por qué no darle, desde el punto de vista económico, no entremos en el tema político todavía, desde el punto de vista económico, ¿por qué no darle una ayuda a esta gente que ayudaría a la demanda, y a la vez atacando un problema estructural que es el tema del desempleo a largo plazo? Feliz año, Javier. Bueno, de hecho, esto es un tema que precisamente tiene que ver con el tema del desempleo a largo plazo. Las investigaciones económicas, y estemos hablando aquí de grandes economistas de la Universidad de Princeton, de la Universidad de Harvard, incluyendo Larry Summers, que fue uno de los principales asesores económicos del presidente Obama, han publicado mucha investigación a lo largo de los años que demuestran que cuando usted amplía los beneficios del seguro de desempleo, lo que hace es que incentiva a la gente a posponer la búsqueda de empleo, ya que la gente está recibiendo aproximadamente un 60 o 70% del salario que tenían previamente antes de perder su empleo, pues eso incentiva que la gente no tenga esa urgencia para aceptar las primeras ofertas laborales que reciben, y por lo tanto posponen aceptar un empleo. Y esto hace que efectivamente el beneficio del seguro de desempleo, tal y como lo tenemos actualmente, que en algunos estados puede llegar hasta 99 semanas, lo que esté haciendo más bien es incentivando a la gente a permanecer desempleada con el agravante de que entre más tiempo pase desempleada una persona, más se atrofian sus habilidades, y menos posible es luego de que un empleado le dé trabajo a esa persona, puesto que usualmente los empleadores tienen un sedgo contra la gente que ha pasado mucho tiempo desempleada. Entonces más bien termina lastimando el mercado laboral más que ayudándolo. Bueno, es cierto que la extensión del seguro de desempleo se ha hecho 11 veces desde que Bush la puso en el 2008. 11 veces. Y parte era una explicación de una crisis que tuvimos económica profunda en los Estados Unidos, y se argumentaba que había que ayudar a esa gente. Ok, es un argumento válido. Tú de alguna forma estarías extendiendo el long unemployment, o sea, este desempleo a más de 6 meses, tú de alguna forma lo estás incentivando. Pero, es cierto también que el long unemployment, o esas personas que llevan más de 6 meses, son empleados o personas que estuvieron trabajando en trabajos que hoy no se encuentran, o que han desaparecido de alguna forma u otra, y no están entrenados todavía. Que tú le dirías ese contraargumento. ¿Cuál es el contraargumento que tú utilizarías? Sí, aquí lo que estamos hablando no es de eliminar el beneficio del seguro de desempleo. Estamos simplemente hablando de eliminar esta extensión que se le dio en el 2008, en momento de crisis efectivamente, ya ha sido 5 años desde eso, y volver al periodo anterior donde se establece que son 26 semanas de lo que puede pasar una persona desempleada recibiendo beneficios del gobierno. Durante ese tiempo, la gente debería tener la capacidad de poder readaptar sus habilidades para poder hacer otro tipo de trabajos. Y bueno, hay que ser también honestos en el sentido de que mucha gente podría haber estado haciendo trabajos altamente calificados que van a tener que empezar desde abajo nuevamente. Estaba viendo las estadísticas de estas personas que han estado desempleadas por largos periodos, aproximadamente un 50% de gente con estudios universitarios. O sea, estamos hablando de gente que por lo general tiene un alto nivel de educación. Y bueno, precisamente es por eso seguro que no aceptan hacer trabajos que consideran poco calificados porque están esperando todavía una gran oportunidad. El problema es que entre más pasen desempleados, más difíciles se les va a hacer luego incorporarse el mercado laboral. Ahora, nos quedó minuto 30. No hay que olvidar el tema político acá. O casualidad que sale un tema político que ayuda a los demócratas con el tema de la venta de la inequidad, por tanto, ayudar a los pobres. En el caso de los republicanos, uy, no nos podemos ver que estamos en contra de los pobres. Y es interesante que contradice muchas cosas porque los demócratas en esto han dicho, bueno, las políticas de estímulo han ayudado a la creación de empleo, pero por otro lado estamos viendo que necesitamos extender el desempleo para eso. Y o casualidad que viene en un año electoral. Te dejo cerrar a ti. Sí, Xavier, los demócratas quieren cambiar el tema a como del lugar de la desastrosa implementación de Obamacare. Quieren hablar de otra cosa y por eso quieren hablar de desigualdad. Y es por eso que quieren poner sobre el tapete este tema, quieren poner sobre el tapete el tema del presupuesto, los impuestos, etcétera, etcétera. Los republicanos tienen el incentivo para no dejar que otros temas capturen la atención de Washington, otra cosa que no sea Obamacare. Y por eso le están diciendo sí a los demócratas en todo. Le están diciendo sí en los seguros de desempleo. Le dijeron sí en las negociaciones de presupuesto. Probablemente le digan sí en las negociaciones de los subsidios agrícolas. Lo cual va a hacer que los republicanos terminen capitulando la agenda de responsabilidad fiscal con tal de que Obamacare siga haciendo la discusión aquí en Washington. Claro, todavía no ha pasado la Cámara de Representantes y puede ser que no pase este proyecto. Pero lo cierto es que ahora todos están diciendo que sí, porque señores, estamos en elecciones. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute. Fue un gusto tenerte en el programa. Gracias.